Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Vale, y me quedo aquí contigo, ¿eh? Vamos, aguantamos aquí la... ¿Están en príncipe? No creo, ¿no? ¿Eso qué ha sido? Vale, una Kali para allí, perfecto Madre mía, la Thunderbeer to fuerte, tú ¡Para la otra! ¡Para la otra! ¡Para la otra! ¡Para la otra! Lo peor es que se me ha ido 10.000 veces este arma, ¿sabes? No controlo y no sé qué coño tiene Te voy a llevar otra, ¿sabes? Vale ¿Aniberto ya allí? Ok ¿Se ha aguantado por aquí? Si te dijera yo, Pablo, el tiempo que llevo si utilizas este arma La Scorpion, ya No solo utilizas este personaje Métete si quieres en punto Un poco fuke de aquí Ya, la verdad que ya Eso es fuera, ¿verdad? Puedes salir por la ventana igualmente No, se ha tirado Se ha tirado, se ha ido ya para abajo Vale Vale, bueno, te he pegado dos porrecitos a esto Le he puesto en la rotación una trampa, ¿vale? Por si alguien se mete Vamos Ahora mismo ahí te va a dar siete de mierda ¿Info de eso? No, no, estaba haciendo igual Van a ver si me podía llevar una persona de CTTV Esa Kali está fuera de bridge Sí, sí, ha sido ángulo largo Muy largo, de hecho ¿Marta diría? ¿Ha sido esa? No, 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 no Vale, eso es en metales, ¿verdad? Eh, puede ser Sí Metales, ¿verdad? Sí, metales, morda Oh, sorry, sorry, sorry No, bro, y me la ha pegado otra vez, tío Estás la peleando, literalmente se le ve todo el cuerpo, tío Voy a pegar para allá Ay, Dios mío Te ha tenido más reflejos que yo, bro No se le ve La tiene, sí, estás la peleando Yo creo que te la acargas ahí detrás de la ventana Ojo por qué el ace puede estar por ahí Oja, a lo mejor te estás apuntando, tío, ahora Tengo una ahí arriba No creo que me te pita Y se caba la pistola, eh Fíjate El Agustín ¡Arriba! ¡Oh! Qué pena, tío Sólo descansate, descansate No te pico No te pico No Uh, vale Qué buenísima Qué bueno Qué buena, eh Punting, punting, no Un pin of cake Go, 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 run, run Good job Good job Nice job, man Qué buenísimo, tío Siempre, siempre Siempre me tipo Qué buena Abre por aquí Good job La he hecho de puta madre Tío, yo cuando he visto Que ha cogido la cámara Digo, por favor No La he hecho de puta madre Siempre Este para el equipo del Ibai Del otro tú, del pique Siempre Qué buena la he hecho, tío Vale, pues mira Ya que jugamos con él Vamos a ir con él igualmente Una toca así un poco Randy Dice que este también come pan De pequeño Eso Así es Sí Ok Voy a ver qué tengo Pues yo una vertical Bueno, prefiero que se me vaya un poquito Y que apunte mucho más rápido La verdad Me puede jugar malas pasadas Como en este caso Sí Bueno, la verdad que sí Sobre todo la escorpión de lejos Es un poco No, no, es mierda Es mierda Y total El arma se va a ir 100% ¿Vale? Pues le pones un puñol de vertigo O sea, un puñol de gran ángulo Y se apunta mucho más rápido Y te quitas a ver qué sea el medio Claro Una liada que flipa Bueno, coge el cárcel, ¿no? Bueno, no pasa nada Vale, vamos a poner esto por aquí Sí Eh, defendemos arriba Pero no tenemos para abrir, tío Eh, bueno, no tenemos cárcel Claro Si quiere nos podemos quedar por aduanas Vale No sé Si quiere reforzar arriba Pero yo Sí, para crear un poco de tensión aquí y tal ¿Sabes? De hecho voy a poner aquí una mina Para que cueste un poquito más Y listo Sí Ahora está Y nos vamos para otro lado No hay problema Vale, vamos a decir aduana, ¿verdad? Vale, pues aduana Perfecto Vale, vamos a poner Esto aquí Vamos a poner esta trampa aquí Que tampoco hay demasiado tal Uy, eso va a ser un... Vale, eres menú, ¿sí, verdad? Entiendo Sí Sí Vale, cerré esto Perfecto Vale, muy bien Esto lo ha roto ¿Esto qué coño es? Nada, vale Vale, pero en cuanto pueda voy a mirar Me estoy llamando como un cabrón Eh, van a hacer los aquí Voy, camino Me tenías bien, ¿verdad? Buenísimo No, ya, para allá Vale, otro es enmayado Eran dos solo Ya me lo he roto Coño, me han pasado de largo tú Vale, gente No, no, no Impresante ¿Esto es que coño ha abierto esto? ¿Te lo he roto o qué? Sí, lo he dicho la bebida Está en la ventana de momento Sale, sale Bueno, no sé Es que tiene muchas balas, tú Que lo tenga más claro, ¿eh? Sale, sale, sale No 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 Cabrón No sabía que el pavo ese estaba ahí Yo tampoco, tío Yo tampoco No, no te hubiese dicho que Qué mala suerte, tío Ese pavo todavía sigue en el respawn, tío Pero qué hace Ya, ya, ya A ver, aquí te digo una cosa Estamos troleando porque estamos en un rango Que bueno Pues vale, pues Pues Digamos No que le agradezco ¿Cómo se diría? Escuchadme una cosa Escuchadme una cosa Dejarnos gozar Literalmente que tenemos un equipo decente Sí, no, tal cual, tal cual, gente Tal cual Tal cual Gente, llevamos un día literalmente O Pablo siempre primero O Pablo primero y yo ahí Tirando del carril también Es una puta locura De verdad Tienen por nosotros un poco, coño Joder De vez en cuando dejarnos un poco divertir, ¿no? En plan, dejarnos un poco Claro, que es que vuelen nuestros sentimientos, ¿sabes? Tranquilamente Pon un pin Y son custom Bueno, que el pato fue un poquito Cara, a mí me apetecía matarlo Pues, ¿qué pasa? Nada más que escuchaba a uno Solo estaba escuchando a la A la Jean Y cuando he salido justamente Me ha venido Lace corriendo Digo, no me lo creo, tío Y ya nada, nada Digo, copia Pero tengo una cosa No sé dónde, coño, dispara Cuando me ha venido Ya, tío, no Si te he visto ahí dando la vuelta Le ha venido uno por atrás Claro, claro, claro Escucha los pasitos Digo, su puta madre Sí, la verdad que sí Vale, qué buena A ese que lo hace todo por nosotros Sí, sí, sí Tremendo trampitas He puesto, ¿eh? Tremendo trampitas Mi tela baja es mía Ahí va Ya habrás el gafas No digas nada No digas nada, Pablo Tú no digas nada Que la gafas Que eres el Eres el Manolito gafón El Manolito gafón Que raro Sí, va con un poco Con 128 HP Me parece raro 150 lo ha subido 135 Ahí va, Ale Aces, half HP Tranquilito Tranquilito Qué bueno Tiene Tranquilito, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, perfecto Un C4 un poco tardío Pero lo mataba igualmente Muy bien, ¿eh? Muy bien Pablo, te has dado cuenta Que literalmente El Giri Uno de nuestros Giris Está, aparte hablando Por el micrófono Que eso es algo bastante raro Por aquí Literalmente Nos está diciendo Que juguemos safe No, no, sí, sí Es de locos, ¿eh? Me veo súper identificado Soy yo en Giri, tío Y con melignita Y que se enfada y todo Que se enfada y todo Cuando la cagamos, ¿no? Muy bien Tiene toda razón el mundo, ¿verdad? Es muy loco, tío Que es muy loco Que literalmente Ojalá Ojalá Aunque iría siendo Otro equipo Tiene tarde en el mundo Estamos aquí trolleando Pero bueno Pues X3, ¿sabes? Caramelo está jugando Con un personaje Que ha jugado Tres veces contadas En mi vida Yo creo que Cuando hice la guía Hace ocho años Y te digo También no sé Cómo es el record de este arma ¿Eh? No es coña Ahora me pondré a disparar Perfecto Yo creo que es donde van a entrar, ¿no? Para campear todo el tema de... Vamos a quedar en office Que esto te van a pusear todos Le he dejado que entre en... Yo qué sé ¿Tú crees? Pregunto seriamente Vale Apuesta, gente Bueno, una apuesta Entre tú y yo ¿Ve crees que van a venir para acá, verdad? Deberían Vale Si no, no La gente que es buena y tal Perfecto, pero... Me explico, ¿no? Ya, bueno Pero yo qué sé Pues se echa para esto Y esta portita Para que no te vengan para aquí Y tal, no sé Esperate, de momento tienes razón Dos re-peleando Bueno, espérate Tenemos que encontrar aquí A los que saben jugar del equipo Vale, dos aquí re-peando afuera, ¿vale? Vale, dos aquí re-peando afuera, ¿vale? Ya vamos a pusear dos Tenemos que reforzar esto Que bueno, mi colega Lo ha capturado, ¿eh? Si Tiene ya... Esa ha capturado a Pikachu ¿Cómo es? Mejorado el level 2 No, está ahí shiny Toca shiny Shiny ese Eh, ojo Ah, bueno ¿Ha muerto? La verdad es que mata Una buena o... Hostia, déjalo que entre Tónde, dónde, dónde Me entera, ¿no? La puerta, la puerta Puerta, puerta Todavía no está dentro ¡Cabrón! Coño, ¿a qué no es eso, tú? Sí que está ahí, cabrón Vaya gusto Tío, estaba disparando esto Porque había aquí una cosa Tonegra, ¿eh? Vamos, te esquivo Claro, claro O sea, directamente Claro, y además ¿Has visto esa cosa Tonegra que venía? Sí, 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 sí Claro Me dice Y todo esto porque el pavo Te está haciendo wallband Desde la ventana Claro, claro, claro Es el timing perfecto, tío Sí Se coordinan como un makelele, tú Mira, me encanta la Thunderby Que lleva ya varias veces Que se expone Pero fuertemente O sea, igual que antes Ha empezado a cerrar metales O la puerta de metales En mitad de la ronda Ahora se ha puesto a cerrar también esto Esta partida del equipo Equipo hundiablado Bueno Vamos a hablar Espérate que ahora por hablar Vale el info Como se haga en el tercero Yo hago una fiesta Ahora mismo Ahí va Y realmente no estamos haciendo nada Esto es impresionante Ya ves, y no hace falta No hace falta Vamos a ver que no está ahí, ¿ok? Ok Bueno, Stairs Y lo mejor es eso En plan, lo peor Es cuando tenemos que hacer todo Y perdemos Es que no tenemos que hacer nada Y ganamos Está reloquete Ay, ay, ay Da igual, da igual ¿Quién queda? La Thunderby Lock y ya Va, estándelo Uno para dos Detrás, amigo Ay, Dios Ay, ahí se ha quedado parado Wow, wow, wow No mueve ni el ratón, tú Madre Mueve, mueve El demente del teclado Derecha Se la hace, confío Entra Es capaz de entrar, ¿no? Con toda su pollo, sí Nah, se va parado Son unos pushys, tú Va a plantar, tío Vaya pushy, tío Hay que invertir, ¿sabes? Claro, bueno, amigo Pero vamos a ver Vamos a ver Se le complicó A ver, digamos que Sí, la verdad es que sí Tenemos que espabilarlo un poquito Tenemos que dejar de trolear Yo estoy jugando muy... Yo es que ya he entrado, Pablo En el modo agresivo Ya he estado en mi salsa No sé si me explico La verdad Ya era hora, te metido, ¿eh? Ya era horita de que pusiéramos ya jugar bien En condiciones No, no, pero es que te digo Es que ahora yo cuando estoy ahora En modo grabación Y no es coña Anteriormente, bueno A ver que sea la partida Tal cual, ¿eh? Vamos a hacer una cosita Eh... Tú confía en mí Fíjate lo que te dé la gana Voy con un montaña Yo me pillo una as Que me siento Como tú dices Agresivo Me gusta Agresivo Bien, bueno, hot Bueno, eso ya depende de ti La verdad Yo no Lo aumento ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que de bueno, hot? ¿Cómo? Ha dicho algo de bueno, hot Yo me parto la bolsa No, hombre Que me siento hot Pero no Ah, vale, vale Ahora, el hot Se puede interpretar como caliente Pero en plan caliente de cachonde Pero en este caso no Caliente de estar a 100, vaya Estar a 100 de a tope A mi abuela igual Pues bueno A mi abuela igual Pero le dice Hot Y a lo mejor dice ¿Qué hijo? A mi en español Oye, pues si lo dice Y te contesta Avísame Eres medium Porque Vale, bolete Está aquí ya es el tirón ¿No? Yo creo Sí Sí, sí Lo que pasa es que no tenemos A ver, supongo que el Ace Es suficiente inteligente Como para Que sí, que sí El Ace Tú confía Imagínate que estamos jugando un Challenger O sea, aquí es Champions Y ha hablado Ha dicho No sé qué ha dicho Pero ha hablado No, ha dicho algo de Bandito O casi Vale Vale, bablete Directamente taquillas Y para allí pegamos un poquito de tal No mueras con el Spawn Kill, ¿vale? Dos duritos más tarde Muero yo también Ventana cerrada Puerta izquierda cerrada Mírame a la derecha Tengo una reacción Literalmente de una abuela De 98 años, tío Sí Vale Todo esto Es porque No juego, tío Hay que jugar más Melo No, no, tienes tu razón De aquí hasta que me muera No, es mentira Pero de aquí hasta que pase mucho Porque habla como un poco colombiano Mi parche Es colombiano Sí, ¿verdad? Sí, parcelito Ah, choc ¿Qué pasa, amigo? Vale, voy Mejora Charged ahí Charged en mi pink Nah, es bueno Me gusta Estamos en Challenger Sí, pero ¿qué coño va a hacer, tío? No puedo hacer nada, ¿eh? No, no, estamos en Challenger Vale, un humito No, no, la ha hecho muy bien Eh, don't pick, don't pick Two guys, ¿ok? Ah, one shield Deja shield Don't pick ¿Por qué the fuck are you over there? Esa, eh Me cago en pie Qué bueno el carrón Sí, sí, sí Impresionante ¿Y tú? ¿Vos se enfada? Porque no lo hacemos bien Como me gusta Me pone cachondo ¿Tenéis para tirar eso? Ah, pega un pepardo ahí ¿Vale? Tienes en el pink Mira, mira, mira Un deshacido extrañito Bueno, bueno ¿Puedes tirar otro? No Vale, eh Puedo meterme A la derecha Pasa que la derecha está abierto Puedo meterme a hacer presiones Dame un segundillo Aguanta, aguanta Me quito, ¿vale? Que no sé que está atrás me Me quito, ¿vale? Yo no sé Vale, eh Aquí que se quita Coño, ¿cuál es el coño? Se quita la puta X Tengo que parar Voy a morir Bah, tío ¿Tengo uno conmigo? No puedo moverme, tío Puto gas Vale, Alberto Perfecto, tío ¿Dónde está? Vale, vale, muy buena Vale Tengo X, D Pero todo salí bien Monty Vuelve a la puerta Así que pueda plantar Vuelve a la puerta Ok, ok Vuelve a la puerta Vuelve a la puerta ¿Puedo curiar alguien detrás? No Ojo detrás, ¿eh? ¿Vuelve? ¿Vuelve a la puerta? ¿Vuelve a la puerta? ¿Vuelve a la puerta? ¿Vuelve a la puerta? A ver si ya El tío como juega montaña, ¿sabes? ¿Dónde está? Nada, en la derecha Metió en secreta La gas falla, gano ¡Hillam! 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 ¡Qué bien lo hace, eh! Te lo digo ¡Oh! ¡Nas traje! Lo hace, te lo digo Lo hace muy bien, eh Además, sabe lo que hay que hacer Da más o menos buenos callouts Vale Luego se lia un poco con los botones Está metido, igual que yo Con el tema del Zedas, pero Eso qué, eso qué No sé, tío No me... ¿Qué ha pasado? No sé, no veía a nadie, tío No veía a nadie, tío Ya, luego ahí has pasado de agresividad Vale, no pasa nada Van a ir abajo Pero me ha gustado, eh En plan, montaña En plan, da la vueltita, bro El escudito de espalda, bro Esa, ahora sí Vale, comete bien, eh Muy bien Me ha gustado comete Vamos a meter esta rueda Esta rueda es muy importante, ¿vale? Esta rueda Es la que declaras Si el partido se gana o se pierde Vale Te digo una cosa, Pablo Eh... Yo me veía muerto No es coña, eh Me han tirado Dos humos Tiros por todos lados Me veía muerto Evidentemente Me he quedado 16 de vida, Pablo La verdad que... Iba pujando sitios No veía a nadie Y me estaba poniendo nervioso No todo La verdad Hostia, me cago un champito pato Pensaba que estaba reforzando Y se había dejado de reforzar Buen baiteo, amigo Buen baiteo Tú, eso que vale Y ahora me acabo la batería De los cascos Perfecto, tío Ahí está Perfecto Vale, pues Gente Dinamiza de fondo, por favor No te preocupes Gente, mientras Pablo va ahí Poniéndole un poco de Unas cuantas pilas Duracela A esos cascos Buenos, bonitos, baratos Vamos a planear Lo suyo sería literalmente Entrar por la zona De talleres Talleres, baños Tengo además la plancha Si no recuerdo mal Que de hecho no me suelo poner Plancha con montaña Pero como es la cuenta esta Estamos rankeando Y pues se pone lo que da la gana Tampoco me decido que no Vale Perfecto Vamos allá Ya estoy por aquí Vale, talleres Plancha en... En baños Y metemos baños, eh Un poco quité También te digo Porque vas a tal Pero bueno Ah Sí, taller Claro, claro Sorry No, no He dicho taller Y es como cuando dice Voy a ir a tal sitio en la ciudad Y no sabes ni dónde está Vale, listo, limpio Vale, ve limpiando bien tú todo Ok Vente with me Eh, derecha uno, derecha uno Vamos a pusearlo si querés Vale O lo olvidamos El pin, vale No me muevo Pero me tiene que mover ya, eh Vale, me piro, vale Siga ahí, vale Ahí voy a cortar Vale, córtame Córtame ahí, vale Otro más, vale Buenísima Entramos, eh De hecho, puedes meter un poco de presión ya por ahí por el pasillo Tengo uno conmigo No puedo apoyarlo No te preocupes Estoy bien aquí Estoy muy bien De hecho La saco de aquí, vale Vale No te preocupes Bueno Cubre rotación, vale Está hablando para el juego No puedo dedicar que la hayas Vale, estoy yo Vale, cubre tú ahí Y me moto yo una moto a Kawasaki Así que digamos Te montas tú Te montas tú Me moto, amigo Me moto Me moto, bro Me moto, bro Me moto, amigo Me moto, bro Me moto, amigo Me moto, amigo Yo te loco las colas Vale, está en el balcón Típico No aparece Me voy a comer Vale, perfecto, tío La verdad que tengo una impresionante Y cómo para Qué buena, tío Qué buena Muy bien, eh Te digo, joder Voy a llorar Cuando hagamos esta partida Porque no vamos a verlas así Y vamos Te lo digo La verdad que sí Llevamos bastante tiempo ¿No? Bastante tiempo Pero literal, eh Desde No, no Desde un tío que me mata En mi equipo Por la espalda Va a matar a uno Y no me pide ni perdón Y luego me dice No, tío Es que Está puesto ahí, tío El que la sigue La consigue Al final tanto Walvan ya No iba a ser Vamos No, hablando de eso Me han pegado como 18 Walvan hoy La verdad Por eso te digo No pasa nada Venga Ya tanto Walvan No tenía que ser Montaña Esa No veáis La presión que hace montaña, eh Joder Sí, sí No, no Es impresionante La verdad Cómo los vamos achicando Poco a poco Esto es un partido de fútbol Esto es como si fuese una masa Esa No, como somos antiestudios, Pablo Bueno, en verdad sí Eso, eso Lo vamos juntando Vamos juntando Como a ratas Y luego echamos Eso, eso, eso Y luego Le echas ahí El elucorante El elucorante Pero Pablo ¿Tú qué vas a hacer? ¿Una fiesta? ¿Tú qué estás en una manifestación? ¿O vas a hacer una fiesta de pirata? El elucorante, a ver El elucorante El el mejunja El fórmula El fórmula El fórmula El fórmula Bastante guapete Vale Tenemos este Espacito aquí Eh Pablete se ha muteado Ay, coño, claro Estaba viendo las cositas Perdón Vamos a meter igualmente Gente por Pues no sé para dónde entrar En verdad, eh Están aquí abajo Vamos a salir por principal Obviamente Para que tardemos mucho menos Aquí, perdón Eh A ver si abren arriba No han abierto arriba Vale, pues Eso es castle, ¿verdad? Pues nos podemos meter por ventana Ahora se oye que Pablo En que todo se desmutee Esto estamos grabando Todo en directo, ¿vale? Estamos jugando todos los días en directo Este día Para que vosotros lo sepáis Lo estoy grabando El día 1 de septiembre Que es Google Game Twitch No estoy haciendo en directo Pero estoy grabando también con él, ¿vale? Para así apoyarle y jugando Vale, Pablo No te vayas a meter por el casero Vale, déjalo abierto Vamos a meternos directamente por la ventana Vale Vale No han abierto arriba en principio, ¿verdad? Esta gente ya está abriendo el casero Esto, Pablo Eritamente Si no ha reforzado nada Opa, blete Lo siento, tío No lo he visto, ¿eh? No lo he visto Voy conmigo, ¿ok? Voy a quedar aquí Me voy a quedar hasta aquí Y me tengo otra vez Ah, un punch No, digo, lo he tirado Lo he tirado, espera Madre mía Monty Yeah Gracias, amigo ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Qué puedes plan? ¡Vamos! 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 ¿Es un jealjef, ok? ¿Está muerto este? ¿Dónde lo está? Ah, es dead WTF ¡Vamos! ¡Parkour! ¿Dónde vay este? Ah, vale ¿A qué me he caído? ¡Voy a la España! Ahí nos quedamos, vamos que esto se gana Con el mejor equipo de España ¿Un pin o qué? Melo, quítate el escudo y lo matas Ya no, vamos, vamos ¿Un pin? Nice Has flipado, he perdido un poquito de tiempo Que sí, me lo quito, que broma, tío, que hace frío, loco Me lo quito, pues no me lo quito No, el tío no puede hacer mucho, muy buena el equipo, te digo Que os quiero mucho, vaya, no sé cómo decirlo Pero os lo digo por aquí, muy bien I love you guys, thank you Let's go ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!